Estoy bien aquí con ZU UK esta semana del Drift, muy intensivo y me gusta mucho, me gusta todo, fue una brilhante experiencia. Sí, para mí también, la verdad es que sí. Fue muy intenso en el sentido de que muchas cosas pasaban al mismo tiempo, pero por otro lado han salido un montón de cosas, es decir, sucedían muchas cosas a la vez, pero por otro lado fue como súper, súper productivo, ¿sabes? Fue un proceso como súper productivo, con muchos cambios, con muchas transformaciones, con cosas que te interesan, con cosas que no, ¿sabes? Experimentado todo en cuatro días. Imagínate el Drift Real de 10 días. Guau, eso sería estupendo, ¿sabes? Eso sería estupendo, porque digo, yo pienso, si hicimos esto ahora en cuatro días, tú imagínate el proceso de 10 días, sería maravilloso, sí, la verdad es que sería maravilloso. Y luego, a mí otra cosa que también me gustó mucho es ver el different approach que tienen las diferentes personas que participan, ¿sabes? Los diferentes artistas, las diferentes visiones que tienen, metodologías, los diferentes recursos que utilizan para crear su proyecto, eso es súper interesante, ¿sabes? Sí, de verdad. Si estudias en tu lugar, o qué es lo que vi, ¿sabes? O sea, que hay cosas... Especialmente constructivo. Sí, exacto, exacto, muy constructivo, sí, eso me gustó especialmente. ¿Y tú qué tal te sientes con tu proyecto? Ok, ok. A ver, te voy a preguntar, ¿cómo te veías el lunes y cómo te ves ahora? Ok, I would never have imagined it would be this good, to be honest. Yeah. Yeah, sí. Es la mágica transformación de los cuatro días, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. ¿Y hoy cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Sí. No es que yo quería 100%, pero un gran resultado, muy bien, muy poderoso. Sí. ¿Y tú? Pues yo, mira, si te digo la verdad... Pero yo viste. El lunes... Yo también. ¿Eh? Sí. Sí. Viste. El proceso, dices. Sí, sí. Todos los steps, sí. Yo el lunes, mira, llegué el lunes con una idea, con muchas cosas alrededor, ¿sabes? Con una pequeñita idea, un puntito muy pequeño. El otro día, cuando hicimos con Claire lo de hacer el mapa de tu proceso durante el drift, ¿sabes? Yo lo primero que dibujé fue un puntito muy pequeño, que era una idea que había estado buscando y desarrollando y pensando. Entonces, tenía ese puntito pequeñito. Y durante todo este proceso, pues el puntito se fue, ¿sabes? Se fue haciendo más grande, más grande, más grande, cambiando, transformándose, cogiendo cosas que te interesaban, otras que no. Entonces, ¿sabes? Llegué un poco a ver qué pasa, un poco así a la expectativa, un poco a ver cómo voy a desarrollar esto en cuatro días. Esto no sé yo, ¿sabes? O sea, porque mis procesos suelen ser súper largos, ¿sabes? Pero me sorprendí a mí misma, ¿sabes? Que después de seguir todos, ¿sabes? Todos estos pasos hayas sido capaz de transformar y de tener una idea mucho más limpia y mucho más clara de la que tenía el lunes. Y una idea que ahora... El experimento es muy importante para experimentar y no importa si tú es inferior o suceso. Exacto, exacto, es solo la experiencia. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Sí. Sí, sí. Es muy, muy benéfico fui ese que me fui... Ellos me presentaron a diferentes personas que vinieron a hablar con nosotros. Sí, sí, sí. Y nuevamente, volviendo a la larga de un drift, imagínate. Sí, esto que durase muchísimo tiempo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy organizados. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que el proceso que hemos seguido es genial. Es genial, es genial porque realmente mi objetivo era tener una idea clara y limpia. Y ahora mismo la tengo, ¿sabes? El lunes estaba un poco borrosa, ¿no? Estaba... Ahora la tengo y ahora tengo la idea clara y sé que quiero seguir desarrollándola, que quiero hacer esto, esto, esto y esto. No sé cómo terminará eso, pero por lo menos mi objetivo que era tener una idea clara para poder realmente cogerla y darle una forma, una forma, una forma, ¿sabes? Sí, entonces es... sí, es genial, ¿sabes? Fue... Para mí fue muy benéfico que yo... ahora no tengo miedo a nada, no amor. Sí, que perdiste el miedo, que a lo mejor te asustaba un poco tu idea o tu propuesta o cómo a lo mejor, ¿sabes? Desarrollarla... Es fácil hablar con la gente que, por ejemplo, hoy con New Audience y para mí, para hablar... Para hablar en público. De mí, memorizan, fue un poquito difícil, pero los experimentos durante los días fue muy... Útil, muy útil, sí. Te ayudaron a sentirte más confident hoy con tu propuesta, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea que sí, genial, genial. Sí. Sí. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo dijiste en... ¿Cómo lo dijiste en... ¿Músumesc? ¿Músumesc, sí, sí. ¿Músumesc, sí? Sí.